La detención de José Sebastián Cabrera Sánchez, alias Chispa, con relación al hecho punible contra la vida, en donde resultó víctima fatal William Alberto Lara Martínez. ¿Es el clan Rotella, cierto? No, mentira, señor. ¿Consumidor de drogas? Yo soy consumidor de drogas. ¿Segundo ustedes se llevan ese día con ellos? No, 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 no. Momento de información, señora, señor. Muy buena noche para cada uno de ustedes. Gracias por la compañía. Jorge Curra, ¿cómo te va? Excelente Marcelo, un saludo para vos también, para todos nuestros televidentes y mucha información que brindar a nuestros televidentes el día de hoy, mejor dicho de esta noche, donde justamente tenemos que hablar sobre varios temas, especialmente relacionados a la salud pública actualmente de Marcelo. Exactamente, pero arrancamos hablando del clima, ¿le parece? Así es, y vamos, ¿qué dice la Dirección Nacional de Meteorología en torno al pronóstico para lo que queda de la noche también durante los próximos días? Si va a llover o no es la gran pregunta que nos hacemos todos los días. En este momento estamos teniendo un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados centígrados, la sensación térmica también de 24 grados, la humedad del 88%, viento del sector sureste a 7 kilómetros por hora. Para lo que resta de la noche la temperatura sería de 28 a 24 grados con cielo parcialmente nublado. Para la madrugada la temperatura sería de 24 a 22 grados y mañana durante las primeras horas tendremos una temperatura de 23 a 29 grados con cielo nublado. Veamos el pronóstico extendido para los próximos días según también el pronóstico de la Dirección Nacional de Meteorología. Vamos a ver justamente lo que dice para los próximos días. Para el día jueves mañana tendremos una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Misma condición climática para el día viernes con una mínima de 23 grados y una máxima de 34 grados centígrados. Para el día sábado nuevamente parcialmente nublado con una mínima de 23 grados y una máxima de 35 grados centígrados. Y atención a esto porque para el domingo se anuncian tormentas eléctricas con una mínima de 18 grados y una máxima de tan solo 26 grados centígrados. A continuación Jorge Televidentes compartimos las cifras del coronavirus en nuestro país y presten mucha atención a estos números realmente alarmantes. ¿Qué dice el tuit del Ministerio de Salud? Procesamos 5.716 muestras, 2.380 casos positivos, todos casos comunitarios. Y aquí está lo terrible. Lamentamos informar 62 fallecidos, un total de 4.584 personas que perdieron la vida a causa del coronavirus. Actualmente hay 2.606 internados, 436 de ellos en terapia intensiva. Hay 1.599 recuperados sumando así 186.730 personas que vencieron la enfermedad. Total de casos confirmados actualmente en Paraguay 227.116. Y hablamos acerca de la situación difícil y crítica que viven los pacientes del Hospital Central del IPS. Porque según los familiares de estos pacientes internados por COVID-19 en este hospital, ellos reclaman que todos los días deben comprar costosos medicamentos para mantener con vida a sus seres queridos, ya que los insumos no son proveídos por el hospital a pesar de los años de aporte al seguro. Además de la difícil situación que tienen que soportar personas con familiares internados por COVID-19, deben ingeniárselas también para conseguir medicamentos como el Midasolam, Atracurio y el costoso Rendisivir, cuyo costo ronda los un millón de guaraníes. Y que según denuncian, no son proveídos por el Instituto de Previsión Social. Mi papá, ya casi 15 días estamos. ¿Por COVID? Por COVID. ¿Cómo se están manejando también ustedes con el tema de los medicamentos? ¿Le proveen aquí en el hospital de repente? Hay algunos que no y otros que sí. Justamente el más caro que era el Rondisivir, en que salió un millón cuatrocientos cada uno, no había al principio. Después hubo y ahora ya no hay de vuelta. Y ahora están pidiendo y pidiendo y no hay, no hay. Veinte millones que nosotros teníamos. Enseguida se terminó. Después yo por eso ya le pedí ya en su trabajo. Vino de la Copa de Sagrada, vino ahí en, ¿cómo es la señora? Recursos humanos. Y ahí vino, ella me arregló, me dije, estaba colaborando todos sus amigos. Colaboró con él para que pueda comprar los remedios. Y veintiocho años de aporte, mi marido tiene IPS y no tiene nada. Y su amigo colabora, ¿no te parece señora? ¿Qué te va a doler eso? Su amigo colabora y le traje en un sobre. Le trajo, dice Copa de Sagrada, él colaboró con su amigo. Dos millones y algo y ese, ahora muy pobre, se le compramos a mi mamá, a mi marido, su remedio. Y me duele demasiado que él tanto, dice, yo pues ya tengo todo ya, mami. Cuando yo estoy enferma me vas a llevar en las centrales. Y miran a un poco, me dicen que no tienen nada. Y tenemos que comprar en nuestro bolsillo y duele mucho eso. Después de 18 años de apagar IPS, es la primera vez que usa. Porque nunca, gracias a Dios, pero esta pandemia no atacó muy mal. Y ni siquiera eso, nunca. Sí, mi papá, él que está entubado, está en terapia, está luchando, como me dice. Los médicos salen solamente a dar 24 horas de informe. Más de eso no dan. Nosotros acá afuera, con este tiempo desesperado, compramos medicamentos como podemos. Hay gente que se aprovecha. Yo le tengo a mi madre acá hace 12 días, 13 días, está internada, está entubada ella. Y como saben que hay medicamentos acá, está todo desesperado la gente. Gracias a los amigos y familiares que están haciendo amuriceadas, hacen pancheadas. Yo como, por ejemplo, estoy haciendo una rifa justamente de los amigos que me regalaron su camiseta para hacer una rifa para mi mamá, para poder costear los medicamentos de mi madre. Y como ustedes ven, para que pueda ver todo lo que me donaron mis amigos y mis compañeros de trabajo, eso para que puedan comprar medicamentos para mi madre, porque está muy caro. ¿Hace cuánto que está tomando? Hace 13 días está mi madre. ¿Todos los días es gasto? Todo el día, mínimo de un millón y medio, dos millones. Por su parte, el gerente de abastecimiento y logística del IPS, José Urizar, admitió la falta de insumos, justificando que esta se da a nivel nacional. Hemos realizado todos los procesos administrativos relacionados a las contrataciones públicas. Los contratos se encuentran firmados y están en proceso de provisión. O sea, las empresas adjudicadas están en proceso de provisión interin. Ocurre esto, porque también hay que ser real que hay una suerte de desabastecimiento a nivel del mercado nacional de estos medicamentos. Estamos proveiéndonos a través del Ministerio de Salud. Nosotros contamos con un convenio interinstitucional a través del cual el Ministerio de Salud nos provee los medicamentos principales que son utilizados para el tratamiento del COVID. Esa situación se da con los hospitales de cabecera de Engabi, Internación, Ciudad del Este, también Hospital Central. Vamos a analizar específicamente cuál es la situación acá en Asunción, en el Hospital Central, si es necesario redistribuir la provisión de lo que nos está proveyendo el Ministerio de Salud para poder hacerlo así. Pero, siendo sinceros, también estamos supeditados como institución a que los proveedores adjudicados nos entreguen los lotes que se encuentran ya firmados a través de contratos, hay compromiso ya firmado a través de contratos. Con eso, lograremos mayor eficiencia en el tiempo de provisión de estos medicamentos. Muchos de ellos lamentan que pese a años de aporte al seguro, ahora deban rebuscarse por medicamentos en farmacias privadas, por lo que exigen una atención y cobertura integral a la institución. Así como la situación en el IPS es realmente desesperante en otros hospitales, también en el sistema público, esto va cada vez de mal en peor. No hay medicamentos, escasea ya casi también el oxígeno, lugares para terapia intensiva que no dan abasto y la desesperación que sienten familiares y pacientes. El hospital de Lambaré sigue colapsado. La situación se torna desesperante ante la falta de lugares en terapia intensiva, además de medicamentos e insumos para los pacientes internados. Este mismo panorama se vive en todos los hospitales del país. Y estamos esperando hoy el cuarto día ya. ¿Quién está en terapia intermedia ahora? Ahora porque no tenemos terapia intensiva acá, está lleno. ¿Todo está colapsado? Totalmente, todo, todo, todo. ¿Y cómo están pasando los familiares acá, señora? Sí, acá ya nos ven sentados esperando y corriendo a buscar medicamentos por todos lados. ¿Faltan medicamentos? Lastimadamente, sí. Mi padre está internado hace ocho días. ¿Qué tal complicado? Y bastante complicado, ahora estamos en busca de terapia. ¿Terapia intensiva? Intensiva, sí. Sí, porque está con una situación muy delicada. Y esta mañana nos dieron el informe que está entre la vida y la muerte. O sea, nos dijeron para que nos preparemos. Es así nomás. ¿Y los medicamentos? ¿Y medicamentos? Mira, yo hace ocho días estoy acá y todo compramos, todo compramos. Acá es terrible la situación. Acá, si usted ve, ayer anoche salieron seis a siete muertos salieron. En bolsas, en cajones, los familiares llorando. Constantemente están llamando el nombre de los pacientes que están ahí con necesidades. Ayer se aprobó en el Congreso 300 aumentos de sueldo a lo que son leales a los legisladores. Paraguay, el colmo, la necesidad que está pasando en lo que es salud. Y mire, mire, acá hasta algodón está faltando. Es una vergüenza. De acá todo el rato sale con una receta. Y vos tenés que saber de dónde sacar la plata porque ellos te piden urgente. Porque tu familiar está ahí grave. En tu caso, ¿cómo está tu familiar? Está muy mal mi mamá. Está con saturación. Estuvo tres días en un sillón. ¿En una silla? Estuvo, yo aclamando una cama. Dije que le iba a sacar. Hoy iba a buscar porque mi mamá se va a morir. Ayer siete personas murieron acá. Porque no hay cama. La forma en que trabajan los médicos hace milagro. Necesitamos medicamentos antiguabolantes. Yo tengo dos de mis hermanos que están enfermos. Uno está en Itagüen de terapia intensiva y su mellizo está acá internado también. ¿Hay antiguabolantes? No hay antiguabolantes. No hay en la farmacia, ya buscaron mucho. No hay, ya por todos lados estamos buscando, no hay. Uno de los hospitales cabeceras para el tratamiento de pacientes con COVID-19 es el INERAM, donde los pacientes graves que requieren terapia deben de esperar en sillas o camillas para un lugar. Este centro asistencial, desde hace varios meses, se encuentra colapsado. No solamente aquí, sino que en cualquier sanatorio privado que te vayas o cualquier hospital público en este momento, no hay una sola cama, es incesante los pedidos de llamada que tenemos para un lugar, una cama, terapia intensiva, sala común, un sillón por lo menos, pero la verdad que la situación está agobiante en todo el país. Muchas personas esperando por un lugar. En este momento, y ya lo venimos diciendo, hace prácticamente un mes no tenemos ningún solo lugar libre en el hospital. Incluso el nuevo pabellón que habilitamos ya está totalmente lleno y tenemos más de 16 pacientes en este momento en espera. En el transcurso de la mañana logramos dar de alta entre 8 y 10 pacientes, pero ya de vuelta se llenó todo otra vez eso en el transcurso de la mañana. Pero cuando hablamos de estas personas que están a la espera, ¿en qué condiciones ellos se encuentran, digamos, aguardando que se libera una cama para poder ser internados? Y el 16 de ellos están en cama y tenemos otros 4 o 5 que están esperando en sillas o en sillones en este caso. Ya en este momento tampoco tenemos sillones para dar más lugar, ¿verdad? Esa es la situación. Están esperando muchos de ellos en una cama, no dentro de la internación habitual, pero sí se les está dando toda la atención en la sala de rack, que es la sala de espera. En el INERAM se está construyendo un nuevo pabellón de contingencia, pero solo para 10 camas, lo que va a paliar en algo la falta de lugares en terapia intensiva. Aún así, son muchos los pacientes en lista de espera que aguardan un lugar para recibir el tratamiento adecuado. Actualizamos el caso que ocurrió justamente en diciembre del año pasado en la zona de Puerto Botánico. Ya que detienen al segundo implicado de este caso, hablamos del asesinato del ex convicto de nombre William Alberto Lara Martínez. Recordemos que el mismo había salido de la cárcel de Tacombú y pocos días después fue asesinado aparentemente por un ajuste de cuentas. Su cuerpo fue encontrado al costado de la prefectura naval de Puerto Botánico el pasado 3 de diciembre del año 2020. En la fecha de hoy se procedió a la detención de José Sebastián Cabrera Sánchez, alias Chispa, un joven de 21 años de edad en la zona del barrio Ricardo Brugada. Con relación al hecho punible contra la vida, ocurrió el 3 de enero, el 3 de diciembre de 2020 en la zona de Puerto Botánico, en donde resultó víctima fatal William Alberto Lara Martínez. Por la misma causa ya existen otras personas detenidas, quien fue detenida también en el momento en que estaba cometiendo un auto contra la propiedad en la zona de la Comisaría Novena Metropolitana. Ahora bien, comisario, ¿se logró también la incautación de alguna evidencia relacionada al hecho? Bueno, en prosecución a esta investigación se han llanado tres viviendas. En ese entonces se ha incautado sustancia psicotrópica que está a toda disposición del Ministerio Público y también otras personas detenidas en aquel entonces. Pero por este hecho de punible contra la vida, fueron detenidos a dos personas sindicadas como presunto autor. Al autor principal y al que sería su cómplice que el día de la fecha se ha aprehendido o detenido. Está a disposición ya del Ministerio Público. La versión que se maneja es que existe una cuenta pendiente por sustancia psicotrópica que sería la víctima había adquirido alguna cantidad de sustancia y no había pagado al grupo en sí. Esa es la hipótesis y la información que nosotros estamos obteniendo hoy día. Sin comentario. ¿No querés hablar? No. ¿No querés hablar en tu esposa? ¿Son descaros? No. ¿Tu papá están afuera? ¿Fuerza? Por mi papá y por mi mamá. Ellos saben que yo soy inocente. Ajá. ¿Vos tenés como probar que no sos vos? ¿Se te ven las imágenes? ¿Qué fue que si no con un respeto a este video? Un comentario, señorita. ¿Vos le conocí a William Lara? Sí. ¿Quién era de vos? Un amigo. ¿Cierto que era tu hermano espiritual? No, de mí no. ¿No? No. ¿Cómo sos el clan Rotella? ¿Cierto eso? No, mentira, señora. ¿Vos sos consumidor de drogas? Yo soy consumidor de drogas. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de problema por droga ese día? No, no. ¿Qué te puedo decir, señora? Sin comentario. ¿Hacia dónde ustedes se iban ese día con ellos? Tanto con... Estuve, no, estuve, no, estuve. Vamos a cambiar de información y retomamos el tema COVID para ver cómo está la situación en Ciudad del Este, frontera con Foz de Guazú, Brasil. El territorio del vecino país es uno de los focos más importantes a nivel mundial de la pandemia. Sin embargo, se denuncia un escaso control en la cabecera de la entrada a nuestro suelo. Muchos anuncios y otra realidad. El anunciado nuevo protocolo que supuestamente debe regir desde la fecha en la frontera aparentemente es letra muerta. La aduana del Puente Internacional de la Amistad, los vacacionistas, ingresan con normalidad sin ser requeridos por el PCR negativo, si bien mencionaron que están realizando estrictos controles. Desde hoy rige el nuevo protocolo, la exigencia del PCR para todas las personas que están llegando, paraguayos, extranjeros radicados y extranjeros turistas. Paraguayos que salen hoy del país, ¿cómo se registran? El registro es normal, la salida es normal. Hasta ahora tenemos 16 paraguayos que están saliendo de la madrugada. Poca cantidad, poca cantidad. Pero con la exigencia del certificado de vacunación de la fiebre amarilla para la salida. Además, los compatriotas que vuelven al país después de estar en las playas del Brasil deben cumplir una cuarentena de siete días. Ellos tienen que guardar cuarentena. Así mismo, pueden fijar la residencia en un lugar particular, un hotel o un albergue. Pero la mayoría seguro que van a optar por un domicilio particular. Durante la presencia de nuestro equipo, se pudo observar a dos funcionarios de migraciones realizando el pálido control, a pesar del fuerte anuncio. El test de PCR negativo no será necesario para los trabajadores de frontera. En caso de que paraguayos que regresen de vacacionar no presenten la prueba del PCR negativo en el lapso de 24 horas, podrían ser sancionados. Lamentablemente tenemos que informar acerca de un nuevo episodio de inseguridad. Esta vez en la ciudad de Luque, donde un cobrador de una conocida empresa fue víctima de delincuentes, quienes le robaron su celular y dinero en efectivo. Esto es la zona de Marín-Cahú, en la ciudad de Luque. El hombre estaba mirando su celular sobre la ruta que une Luque con San Bernardino cuando los delincuentes decidieron o descendieron, en este caso, de un vehículo para perpetrar el asalto. También quisieron llevar su motocicleta, pero no lo lograron. Y eso a las doce y media ocurrió, acá en Pozo Azul. El cobrador de la empresa Inverfín se quedó como para verificar un celular al costado de la ruta que une Luque con San Bernardino. Pasa un automóvil, presumible en el Toyota, color beige. Pasa y después retorna y después se bajan dos sujetos y le piden su cartelada donde tenía la recaudación. ¿Cuánto aproximadamente se llevaron, comisario? Entre un millón cuatro cincuenta a un millón y medio. Fue lo que cobró hoy. ¿Después se inició una búsqueda aquí en la zona? Tenía GPS el teléfono de la empresa y fuimos a realizar un rastrillaje. Más o menos en un asentamiento se apagó el teléfono. Pero no logramos ubicarlo. ¿Pudo precisar características de los presuntos autores? ¿Qué tipo de arma utilizaban? Y arma, presumiblemente, arma larga. Y uno es de constitución física robusta, morocho. Y otro es ya señor de edad, un flaquito. Lo que se aprecia en la filmación. ¿No tuvo ningún daño de violencia el cobrador? No, solamente le entregó todo lo que tenía y corrió de ello. ¿No se resistió al asalto? No, se refugió ahí en la parada de táxi que está en la esquina. ¿Le llevaron la motocicleta también? No, la motocicleta no. Intentaron llevar, pero no pudieron llevar lo que tiene contra la corta corriente. Si no es cierto, si les metieron ahí parado, no se despondierten en la policía o no pudieron llevarlo. ¿Eso es lo que se apagó? No es lo que se apagó. No es lo que se apagó. No se apagó, se desocentó el asalto. Deuda, las naranjas, la motocicletas, las escuelas... El pueblo puede llevar la moto y el horto, los autoje y la moto. ¿No es un modo de llevarlo a los motocicletas? Un modo de llevarlo a los cejas y un vestido. ¿Por qué o por qué? No se llevaron ahí parado, ¿no? ¿O se va a llevarlo a los detalles o se me da la corrupción? Sí, para eso, hija. ¿Pero continuaba con la pesadilla? 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 Aparentemente los responsables lo trajeron hasta este lugar para acabar con su vida. ¿Pero continuaba con la pesadilla? 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 La ley que establece medidas a las empresas del transporte público que no respeten la frecuencia de circulación. Esto hace referencia a las famosas reguladas que se implementan normalmente por las empresas del transporte público. Ahora quedan manos del Senado dado que el proyecto de ley pasa a poder de ellos para su aprobación o rechazo. Vamos a hablar del caso de Ramón González Daer y de su hijo. Porque por decisión de un juez ya esta causa va a elevarse a juicio oral y público. El juez de delitos económicos Humberto Botazú en una audiencia vía telemática decidió que Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo enfrenten juicio oral y público por los supuestos hechos de usura y lavado de dinero. Importante mencionar que en noviembre del año 2019 el Ministerio Público decidió imputar a estas personas. Además solicitó la prisión de ambos. Desde entonces se realizaron varias diligencias en el caso. Se han presentado más de 280 denunciantes que aseguraron ser víctimas de usura y otros delitos por parte del ex dirigente deportivo y también su hijo. Y también tenemos que hablar acerca de otro caso de inseguridad. Esta vez de un asalto a una recicladora ocurrió en el kilómetro 10 a Caragüe de Ciudad del Este. De manera violenta redujeron a los funcionarios y a la propietaria para alzarse con 1.800.000 guaraníes. Aunque tenían la información de que en el lugar encontrarían 80 millones de guaraníes. Gracias por ver el video. Cerca de las 13 horas del martes, tres desconocidos armados irrumpieron la recicladora ubicada en el kilómetro 10 a Caragüe de Ciudad del Este. De manera violenta intimaron a los funcionarios y propietarios para alzarse con la suma de 1.800.000 guaraníes. Los mismos en todo momento exigían la entrega de 80 millones de guaraníes que supuestamente se tenía en la caja. Visualizamos en el circuito cerrado a grandes rasgos ahí en la casa, en el domicilio de la familia, que ingresaron tres sujetos en forma muy prepotente. Posteriormente ingresaron dentro de la casa, al dormitorio y ahí se rebuscaron por dinero en efectivo. Se presume que los marginales se equivocaron de objetivo, teniendo en cuenta que la empresa nunca manejó la cantidad mencionada. Sí, ellos en todo momento requerían la suma de 80 millones, 70, 80 millones. Pero nosotros conversamos con las víctimas, pero ellos nunca manejan esa cantidad en ese local. Las imágenes de cámaras de seguridad ya están en poder de los investigadores para identificar a la banda que aparentemente comete una seguidilla de violentos atracos en la zona, utilizando instintivos de la Policía Nacional. ...del COVID y de sus consecuencias en varios camposantos del área metropolitana. Se están empezando a preparar las fosas comunes ante un eventual desborde de los casos de fallecidos. Al igual que casi todos los cementerios del país, los cementerios de Asunción se encuentran colapsados ante la ola de fallecidos por COVID-19 de las últimas semanas. Dos de los cementerios se encuentran preparando lugares para las fosas comunitarias de emergencia, donde se pretende enterrar hasta tres cuerpos por fosa. En caso de llegar a ese extremo, los cuerpos serían enterrados solo en bolsas mortuorias. Esto según el jefe del departamento de Necrópolis de Asunción, Gerardo Arevalos. La Municipalidad de Asunción se está preparando para un eventual quiebre. Quiera ser Dios que no se dé, ¿no? Tenemos identificados lugares dentro del cementerio del sur, dentro del cementerio del este, donde ya hicimos un estudio topográfico de ese lugar y tiene las condiciones que requiere o que nos exige el Ministerio de Salud con respecto a las fosas colectivas, así como vos mencionaste. Para que la gente entienda concretamente la definición de esta fosa colectiva o fosa común, que vendría a ser lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Es la fosa común o colectiva. Es donde se van a depositar, así como te digo, en un caso que se dé un quiebre, una muerte masiva, por decir, donde vamos a acabar con una profundidad que nos especifica el Ministerio que serían entre un metro y medio, dos, y donde van a ir depositados más de un cuerpo, ¿no? Por otra parte, el plan de emergencia del cementerio municipal de la ciudad de Lambaré no es tan extremo como el de Asunción. En el lugar se ha construido un columbario que tendrá cinco niveles de uso exclusivo para fallecidos por COVID-19. Es un momento crítico. Un tiempo atrás el Estado se preparaba a nivel del Ministerio de Salud para tener la contingencia ni a hospitalario. Hoy día es una realidad latente la de que los municipios nos toca vivir, es la de que tenemos que dar respuesta y, lógicamente, enterrarle a los muertos por COVID-19. Y en este caso, la municipalidad de Lambaré, atinadamente, licitación mediante, se hizo una construcción, es un columbario COVID-19 que de primera, en esta planta baja, por decirlo así, está construido 24 camas y proyectado para 120 camas, o sea, cinco niveles por ahora. Hasta ahora están utilizadas 14 camas. 14 camas, o sea, tenemos todavía espacio, pero, ojo, la siguiente no vamos a llegar al punto crítico de terminar y hacer falta espacio. Ya la próxima semana se construyen 48 camas más. Si uno tiene todavía espacio y un familiar que tiene precisamente espacio en su panteón, ¿cómo se procede ahí en el caso que ocurra un fallecimiento? En este caso, al ser propietario, la municipalidad, a través de sus funcionarios, le hacen una preparación, ¿por qué? Porque tienen unas especificaciones técnicas en cada espacio. Entonces va a un sellado hermético y entonces es una preparación y avisa y el personal, el funcionario, lógicamente, lo prepara. Prácticamente todos los municipios del país se encuentran analizando la situación de los cementerios ante el aumento de fallecidos por COVID-19. Algunas comunas incluso ya vieron terrenos fuera de los camposantos para tenerlos de reserva en caso que la cifra siga aumentando. Y si pudieses escuchar el verdadero sonido de la lluvia. Nada como un café fresco para sentir más la vida. Y un café fresco es Melita, de la selección de granos al envase. Melita hace todo para que llegue a esta voz un café fresco siempre. Melita, café fresco para sentir más la vida. Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. Dicen que el tiempo pasa rápido. Blue King te ayuda a retrasarlo. Porque Blue King es el antioxidante potente y natural extraído de las mejores cosechas de arándanos. Blue King fortalece la matriz del colágeno, brindando un mejor aspecto a la piel, cabello y uñas. Mejora la memoria mediata y mejora la agudeza visual. Blue King, porque lo natural es cuidarte. Curso a distancia. El educador y su tarea orientadora. Elaborado por el CEDOC. Certificado por el INAES con 120 horas para el escalafón docente. Aparece los jueves gratis con el diario. Última hora. Lee la verdad. Nuevo Colgate Natural Extract con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia. Sonrisa naturalmente blanca. Nuestro primer tubo reciclable. Más que una crema dental, una crema vital. Pero también en el diario. Más que una crema dental, una crema Wisec Mama. Más que una crema rural. Que una crema dental, una crema departmental, una crema dental. Espesant que una crema dental, una crema dental, una crema. ¡Suscríbete al canal! Más informaciones para ustedes y momento de hablar de economía porque es muy importante lo que le vamos a contar. Hay nuevas exportaciones paraguayas. En Argentina ha llegado por un valor de 275 mil dólares, una cantidad importante de snacks con base de papa. También plásticos por un valor de 63 mil 500 dólares. Emiratos Árabes también abre sus puertas a productos elaborados en Paraguay. La manteca, por ejemplo, llegó a este mercado por un valor de 90 mil dólares y la India ha recibido acetato, un elemento utilizado en la aromaterapia, por un valor de 50 mil dólares. Hasta ahora, en este trimestre, el ingreso total ha sido realmente muy, pero muy importante. Pasamos al sector de la maquila, señora, señor, para hablar de nuevos récords que se ha establecido gracias a todo lo que significa este aparato de producción. Por ejemplo, la exportación de maquila entre enero, febrero y marzo ha generado 249 millones de dólares como aumento, un 47% en comparación al trimestre del año pasado. ¿Qué se exporta? Autopartes, aceite y derivados, confecciones y textiles, aluminio y sus manufacturas. ¿Dónde esto va a parar? A los países del Mercosur, también a Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Vietnam y también Tailandia. Lamentablemente tenemos que hablar acerca de este nuevo caso de hurto en la Escuela República de Brasil. Por segunda vez en menos de 10 días, delincuentes ingresaron a hurtar en esta escuela y en esta ocasión se llevaron varios objetos de valor. La directora de la institución educativa manifiesta que siente mucha impotencia teniendo en cuenta que es la segunda vez en menos de 10 días que es visitada por estos delincuentes. Entre los objetos hurtados se encuentran notebooks, impresoras, proyectores y otros objetos de mucha importancia para el desarrollo de los niños. Se tomaron el tiempo, se tomaron el tiempo, revolvieron, más vandalismo que otra cosa, verdad, creo que no había necesidad de romper tantas puertas. No tengo un armario sano, rompieron todo. ¿Qué se llevaron, directora, que podés por lo menos identificar? Sí, sí, a primera vista, por ejemplo, acá tenía unas netbooks que eran de los niños, verdad, que esas se llevaron. Ahí se llevaron más netbooks, proyector, impresoras, en fin, y no podemos cuantificar ahora las pérdidas porque estamos haciendo, justamente estoy haciendo inventario, verdad, de lo que estamos teniendo. No, pero, no sé, acá, por ejemplo, verá cómo ves. Rompieron todo lo que es la parte del candado. Rompieron y llevaron, porque acá teníamos elementos, todos los elementos de trabajo, teníamos lápices, borradores, sacapuntas, verdad, que habíamos comprado a comienzo de año, verdad. Y no hay nada, llevaron todo. Directora, bueno, esto ocurrió durante la noche y madrugada. Entre noche y madrugada, sí. ¿Es la segunda vez, me decías? Sí, el 31 de marzo fue la primera vez. Ahí me llevaron, sí, me llevaron a la cámara de seguridad, el DVR, todos me llevaron. Entonces no puedo, no puedo saber, verdad, quién fue realmente. Como ves, ahí también la parte, esta es la parte de la noche, también fueron totalmente saqueados, verdad. Bueno, esto es terrible. Ahora, ¿qué van a hacer, directora? Ya hiciste la denuncia, van a ver con los padres para invertir en una reja, en un candado más grande. Bueno, ahora le estoy esperando al ingeniero, al arquitecto de infraestructura. Vamos a analizar con ellos la posibilidad de poner rejas, porque esto es un patrimonio histórico. Entonces no es que podés así, nomás ya mañana hago las rejas y pongo, ese es uno. El otro es el importe, verdad. Tenemos el apoyo del Ministerio de Educación en ese sentido y lo vamos a hacer, pero tiene que ser de a poquito, verdad. Bueno, estamos haciendo recién el relevamiento, tenemos que hacer la comunicación correspondiente, verdad, respetando siempre la línea de autoridad y, por sobre todo, verdad, yo realmente ya no sé más qué pensar. Medio te afecta mucho, te siento muy afectada, directora. Pero, ¿qué te parece en diez días tener? Yo cinco y media de la mañana recibí la noticia de que se me había entrado de vuelta, verdad. Cuando vine acá y entré, porque ahora por lo menos está todo, junté todo ya. Desde allá estaba, verdad. Lo que indigna también, por último, directora, prendiéndolo en el aire, se sentaron a tomar bebidas alcohólicas, o sea, se tomaron su tiempo. No, la impotencia que te da es impresionante, porque en una de las salas, en una de las salas, prendieron el aire, se habrán sentado cómodamente, tomaron cervecita, me dejaron las latitas de cerveza, su termo, todo dejaron ahí. Por su parte, la Policía Nacional se encuentra investigando y buscando las cámaras de seguridad de la zona para poder identificar a estos delincuentes. ¡Suscríbete al canal!